Ayer falleció un campesino en el hospital de clínicas debido a una neumonía, a pesar de que una clínica móvil del Ministerio de Salud está funcionando al costado de la plaza frente al Congreso Nacional, donde ya hace varios días están acampando los campesinos. Ahora se están quejando de que no están recibiendo la debida atención. Jazmín, contanos más, por favor, adelante. Sí, gracias. Y como pueden ver, es intensa aquí la labor del personal de salud pública. Hay un móvil incluso donde hasta hace unos minutos estuvo atendiendo a una señora que sufrió algunas quemaduras a consecuencia de que le saltó el aceite cuando estaba cocinando. Y bueno, son también problemas domésticos que de repente se tienen aquí en la plaza luego de tantos días de convivencia en este lugar. Y estamos ya con el licenciado José María Vázquez, también él es como el coordinador de todos los trabajos que se están realizando y queremos saber un poco en qué consisten estas atenciones. ¿Cuánta gente ya está atendida? Bueno, buenos días. Las atenciones sí estamos haciendo ya aproximadamente hace 15 días. Estamos aquí en la plaza de postados. Siempre estamos en el turno diurno y en caso de necesidad extrema estamos viniendo por las tardes, pero ya dependiendo de las necesidades que haya. Tenemos un promedio de atención desde la fecha, prácticamente en 15 días que están rondando los 2.268 asistidos hasta el día de ayer. De esto, básicamente el 5% son niños, muy pocos niños, pero sí existen, hay niños muy pequeños de meses que hasta inclusive vacunación estuvimos haciendo, completando su esquema regular y evidentemente asistiendo a las necesidades que haya. Lo bueno de este caso es que en los primeros días sí hubo un frío bastante importante, pero actualmente ya ese frío por suerte a esta altura ya nos dejó un poquito y eso nos alivia bastante porque la patología más frecuente, lo que más se vio aquí en este lugar son los resfríos, la laringitis, bronquitis, donde tuvimos necesidad de tener que utilizar antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, porque había muchos casos febriles ya que están relacionados con el cuadro respiratorio y para eso tenemos prácticamente dos médicos apostados aquí, como les dije, siempre en el turno mañana, donde estamos haciendo este tipo de asistencia. ¿Derivaciones se realizaron también a centros asistenciales? Se derivaron, en total tenemos cuatro derivaciones, dos de ellos fueron al hospital de Barrio Obrero y una de las derivaciones fue al hospital de Quemado y otra de las derivaciones fue en el centro del trauma. Ahora surge la controversia a partir del fallecimiento de Ángel Cardoso de 39 años, se decía que era un labriego que estaba aquí padeciendo un cuadro de neumonía. Sí, la información así también a nosotros prácticamente ayer nos sorprendió porque como tenemos una gran cantidad de asistidos, en caso de que el paciente haya recurrido aquí, evidentemente se lo iba a asistir, tenemos los registros de las atenciones por día, desde el primer día que estuvimos aquí apostados y no tenemos un registro, no tenemos el nombre registrado de esta persona en nuestro cuadro de registro. Averiguando, haciendo averiguaciones torpes, o sea, preguntando en referencia en los centros, en el centro donde nos indicaron que falleció, nos dice que estuvo internado aproximadamente hace siete a ocho días. ¿En el hospital de clínicas? En el hospital de clínicas, con cuadro de neumonía. Entonces sacamos un promedio y estuvimos revisando nuestros registros, si ha consultado con nosotros y no le tenemos registrado. Entonces ahora, en última instancia, estamos viendo los cuadros de derivaciones del SEME desde el día que estuvimos apostando aquí hasta más o menos la fecha estimativa, que sería el 17, 18 de julio, a ver si dentro de las derivaciones existe ese nombre. Entonces, para saber si fue derivado netamente aquí de la plaza o tuvo alguna derivación de otro sector. Muchísimas gracias. Entonces, aclarando también el licenciado que, por lo menos esta persona aquí en el stand apostado, al costado de la plaza de armas, no fue atendido el paciente, compañeros. Gracias. 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 Gracias.